1, 2, 3, 4, 5, 6 Shiny y un poquito más en esta gruta Shiny que les traigo en este video. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. ¿Se acuerdan de esa cueva Shiny que mucha gente encontró al principio? ¿Verdad? De cuando estábamos jugando que salía Vagon, salía Larvitar, salía Sableye. Esa cuevita es un juego de niños comparado con la que les voy a mostrar. Ahora esta gruta Shiny que les voy a traer en este video está demente porque la cantidad de Pokémon Shiny que se pueden conseguir aquí no se compara con otras cuevas que hay por ahí en el juego, la verdad. Primero que todo vamos a ir al lugar de viaje rápido que se llama Gran Luminaria Nocturna que queda bien cerquita de Ciudad Leudal. Una vez viajemos ahí, que ya aparezcamos en ese lugar, vamos a dirigirnos por el camino, dirección como si fuéramos hacia el norte. Una vez lleguemos a una parte que está aquí ya, que se ve la parte de abajo, se van a tirar completamente y ahí van a ver la entrada a la gruta. Esta va a ser la gruta Shiny, gente. Aquí van a encontrar todos esos Pokémon que vieron al comienzo, van a aparecer aquí en esta gruta. Van a entrar en la gruta, una vez entren se van a dar cuenta que hay un Pokémon teracristalizado, van a derrotar ese Pokémon porque lo que va a hacer ese Pokémon es estorbar. No queremos ese Pokémon ahí. Una vez lo derroten, nos vamos a colocar en posición para comenzar con lo que sería, ¿verdad? El bocadillo, el picnic que vamos a estar utilizando para comenzar a buscar esos Shiny. Nos vamos a colocar en este extremo de la cueva, mirando hacia el otro lado, y es como una especie de círculo que hay en el piso. Se deben colocar aquí. Aquí vamos a estar haciendo lo que sería el picnic y vamos a hacer el bocadillo. El primer bocadillo por el cual vamos a estar comenzando va a ser el bocadillo de tipo roca para buscar a Rolly Colly Shiny. El bocadillo de tipo roca que vamos a estar haciendo tiene un pepinillo, un pepino, tres pancetas o panchetas, como le quieran decir, y dos especias ocultas ácidas. Una vez hagamos este bocadillo, que vamos a tener el poder encuentro roca nivel 3 y poder variocolor roca nivel 3, vamos a empezar a ver cómo salen los Rolly Colly de esa pared, del otro lado de la gruta. Van a ver cómo empiezan a salir los Rolly Colly hasta que eventualmente, ¿verdad? Consigamos ese Rolly Colly Shiny. Recuerden, aquí solamente es un Pokémon que va a salir por cada bocadillo que hagan. Yo literalmente estuve varias horas grabando esto para poder traerle a ustedes todo lo que se puede conseguir en esta cueva. Luego de eso, vamos a buscar a Macujita. Macujita vamos a hacer un bocadillo de tipo lucha, que sería poder encuentro lucha nivel 3 y poder variocolor lucha nivel 3. El bocadillo que vamos a estar haciendo para tipo lucha tiene un pepino, cuatro pepinillos y dos especias ocultas ácidas. Una vez preparemos este bocadillo, vamos a ver cómo empiezan a salir los Macujitas de la pared y eventualmente, ¿verdad? Después de un rato, vamos a ver cómo llega ese Macujita Shiny que va a salir bien bonito de la pared. El siguiente bocadillo que vamos a estar utilizando va a ser el bocadillo de tipo tierra. Vamos a buscar a Diglett, un Diglett Shiny. Ese tienen que estar bien pendientes porque lo único que cambia de Diglett es la nariz. La nariz del Shiny es color azulita, así que tienen que estar bien pendientes del Diglett. El bocadillo tipo tierra sería un pepino, un pepinillo, tres jamón cocido y dos especias ocultas ácidas. Como les dije, bien pendientes a la nariz azulita del Diglett, que es el Shiny. Una vez lo vean, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Una vez consigan ese Diglett, si quieren buscar algún otro Shiny, otro que se puede conseguir en esta gruta es a Beigo o Vagón, como le quieran llamar. Vamos a hacer un bocadillo de tipo dragón, poder variocolor, dragón nivel 3, tanto de encuentro como de variocolor, ¿verdad? Vamos a hacer el bocadillo que sería un pepino, un pepinillo, tres aguacates y dos especias ocultas amargas. Y ya saben, ¿verdad? Lo mismo que les he explicado en los anteriores. Empezar a mirar los vagón que salen de la pared, de la piedrita o del otro extremo de la gruta, hasta que salga ese vagón Shiny. Una recomendación también, ¿verdad? Ahora que estamos en medio del video, pueden hacer picnic para hacer reset de los Pokémon, como también pueden ir derrotando los Pokémon poco a poco en modo batalla de Let's Go. Eso ya es a discreción de cada cual. Recuerden que en el modo batalla de Let's Go, su Pokémon nunca va a derrotar ni debilitar a un Shiny. Así que tienen que tener eso en cuenta. Otro Pokémon que también se puede conseguir aquí es Sableye. Sableye es de tipo siniestro. Vamos a hacer un bocadillo de tipo siniestro, de encuentro siniestro nivel 3 y variocolor siniestro nivel 3, que sería un pepino, un pepinillo, tres filetes ahumados y dos especias ocultas ácidas. Y lo mismo de siempre. Vamos a esperar a que salga ese Sableye Shiny de entre todos los que van a comenzar a salir de la pared. El próximo Pokémon que vamos a estar buscando en Shiny es uno de tipo normal, que sería Jungos. Jungos, vamos a preparar un bocadillo que sería un pepino, un pepinillo, tres Tofus y dos especias ocultas amargas. Cuando hagan el bocadillo de tipo normal para el Jungos, van a ver que también puede salir evolución de Jungos y a veces salen algunos Dawn Spurs. Este bocadillo pues a mí no me encantó en lo particular porque tira alguno que otro Pokémon diferente, pero de todas maneras logré conseguir a ese Jungos Shiny que me salió, que lo deben estar viendo en pantalla, que lo conseguimos también. Ahora, para este último que vamos a estar utilizando y quizás para el Jungos también lo puedan hacer, van a ver que voy a colocarme al otro extremo de la gruta, que viene siendo donde salían los Pokémon. Ese lugar que estamos viendo donde salen los Pokémon, para este último vamos a ir a ese lugar y en ese lugar es que vamos a estar haciendo el bocadillo y desde ese lugar vamos a ver el otro extremo de la cueva, que era donde estábamos parados originalmente. Y van a ver cómo hacemos el bocadillo. Vamos a hacer un bocadillo para este Pokémon de Salandit. Vamos a buscar a Salandit, que es tipo veneno. El bocadillo que vamos a estar preparando es un pepino, un pepinillo, tres pimientos verdes y dos especias ocultas ácidas. El bocadillo que sería para este Pokémon sería de veneno, sería encuentro veneno nivel 3 y variocolor veneno nivel 3. Y van a ver cómo empiezan a salir los Salandit de esa piedrita que está al fondo. Este método, o sea, este método no, sino esta posición también la pueden utilizar para el Yungos. Yungos también se puede buscar de esta manera y recomendable, ya que en esta cueva están viendo eso, ustedes no se limiten a lo que vean en los videos. Ustedes pueden moverse un poquito para un lado, moverse para el frente, moverse para atrás, experimenten. Eso siempre yo lo recomiendo experimentar porque yo no lo sé todo. Puede que ustedes si se muevan un poquito para el lado tengan un poquito más de efectividad al momento de sacar los Pokémon. Porque si pueden ver el Salandit específicamente, hay muchos Salandit que salen por encima de la pared o por encima de las piedras. Que están como con ese glitch que no se pueden ver bien, pero eventualmente también pueden conseguir el Salandit. El Salandit yo específicamente no lo conseguí grabando este video, pero si se pueden dar cuenta, todos los demás los logré sacar en esta gruta. Así que es un lugar efectivo. Efectivo, si quieren buscar esos Pokémon en Shiny, comentarios, sugerencias, déjenme saber todo en el área de comentarios cuántos Shinies ya tienen. Puede ser que ya ustedes tengan muchos de estos Shinies, pero yo sé que hay mucha gente todavía que busca lugares nuevos, métodos nuevos o formas nuevas de buscar algún Pokémon Shiny. Así que quería compartir esta gruta con ustedes. Espero que el video haya sido de su agrado. Cuídense mucho y nos veremos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!